De acuerdo con AMLO, esta es la hora en que más homicidios se comenten el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que en las reuniones con el Gabinete de Seguridad detectaron que los homicidios son cometidos durante el día en su mayoría, de acuerdo a los reportes que le han presentado desde la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación ocurren entre las 6 de la mañana y el mediodía. Más información aquí flecha hacia abajo AMLO pide a Terna de la SCJN cuiden su comportamiento y palabras. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las candidatas para sustituir a la ministra en retiro. Margarita Luna, que cuiden su comportamiento y palabras, para que no sean mal vistas por sus opiniones. Luego de que... Celia Maya expresó que los matrimonios homoparentales no eran normales durante el proceso de selección en la Cámara Alta. Lee... La nota aquí flecha hacia abajo AMLO llama a la población a no proteger a la delincuencia organizada el presidente Andrés. Manuel López Obrador llamó a la población a no auxiliar, no ayudar ni proteger a los integrantes de la delincuencia... Organizada, sean, huachicoleros, o dedicados a cualquier actividad ilegal, a cambio de dádivas o pequeñas ayudas, y exhortó a las... Personas necesitadas a acudir al gobierno federal para encontrar los apoyos necesarios. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional... Exhortó a todos los mexicanos a no apoyar a los delincuentes, ya que los grupos que se dedican a delincuair... No ayudan a la población, la utilizan en su beneficio para su protección e impunidad. Lee la nota completa aquí. Flecha hacia abajo no hay un mal uso de programas sociales. AMLO López Obrador descartó que existan denuncias sobre mal uso... De programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y consideró que ha sido muy eficiente la estrategia de entregar los... Apoyos económicos sin intermediarios. No hay denuncias sobre mal uso de programas de bienestar. Yo creo que fue atinado el... Terminar con intermediarios, de que la gente reciba su apoyo de manera directa, porque si había muchos abusos, no le... Llegaba el apoyo a la gente, ahora el apoyo a jóvenes es directo, no es a través de tutor advirtió... Que, de constatar la existencia de pruebas sobre empresas que cobren a jóvenes para incorporarlos al programa, se darán a... Conocer los nombres de las mismas. Reducción de perspectiva de ese... Pemex y a CFE y reiteró que el mandatario insistió en que la política neoliberal saqueó a Pemex y CFE. Asimismo, reprochó que la perspectiva de calificadoras durante sesenios anteriores fuera de 10 OMB. Lo único que puedo reprochar, de manera fraterna respetuosa a las calificadoras es que durante todo ese tiempo que imperó la corrupción en Pemex y CFE permanecieron callados, calificaban con 10 con excelencia, Entonces todo era MBE en esos tiempos estandar Dampur se está castigando. A la IS por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años que fue un rotundo fracaso, aseguró. López Obrador, aquí flecha hacia abajo la nota en subasta de automóviles y obtuvo más de lo esperado esta mañana el... Presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que de acuerdo con el informe de la Secretaría de Hacienda, se obtuvo más... Capital de lo esperado en la subasta de automóviles blindados y de lujo en la base aérea de Santa Lucía. Fue un éxito y se obtuvieron más de 60 millones de pesos y se llevó a cabo de acuerdo al... Procedimiento que se aplica en estos casos, hubo mucha asistencia, más que en otras ocasiones, y se vendió gran parte... De los vehículos... ¡Suscríbete al canal!